Sí, la municipalidad, el día de ayer, vinieron acá los dirigentes de Manucci a conversar con mi persona para ver la posibilidad de que Manucci venga el día de mañana, viernes, de 9 a 11, utilice nuestro estadio. Para lo cual nosotros hemos conversado con ellos y hemos quedado que no había ningún problema, pero siempre haciendo las coordinaciones respectivas. O sea, eso quiere decir que Manucci mañana está en Casarande entrenando de 9 a 11, porque ellos tienen el domingo un partido en Trujillo. Entonces, al ver que el Manciche está en refacción, están acondicionándolo por cuanto Perú juega con Paraguay el día 8 de junio, a ellos no se les está dando el estadio, pero sí se les va a dar por el día domingo que juegan con Loreto. Es por ello que Manucci está en Casarande el día de mañana. Esta iniciativa es de saludar, puesto que no han puesto los ojos en otros estadios, sino en el de Casarande. Así es, nosotros contamos con un buen escenario deportivo como es el estadio municipal, y es por ello que Manucci, al igual que Vallejo, Willy Serrato, equipo de Pacadmayo, están interesados en nuestro estadio, por cuanto han visto que hay buenas instalaciones, tenemos unas buenas instalaciones para la práctica del fútbol, y bueno, pues para nosotros como casarandinos y a la municipalidad, nos satisface que instituciones serias como Manucci, Vallejo, estén interesados en ello, y por ello nosotros en ningún momento le hemos puesto trabas en bien del deporte, y para ello también que nuestro pueblo de Casarande, nuestro distrito, vea un buen espectáculo. Confirmarles también que el día 4 de junio está jugando la Vallejo acá en Casarande con el equipo de Cultural Santa Rosa de Andahuaylas, y bueno, pues eso vuelve el fútbol de la segunda profesional a Casarande. Una invitación para todos los fanáticos del fútbol. Invitar a toda la colectividad de la provincia de Ascopia que asistan este 4 de junio a ver jugar al puntero del campeonato como es la UCB, y bueno, y más aún en nuestro estadio, que para nosotros es un orgullo que, como tú bien dices, amiga, de que nos toman en cuenta, ¿por qué? Porque tenemos un buen campo de fútbol, y esto para nosotros es un orgullo. Por ello la municipalidad no puso trabas en el sentido de que la Vallejo, al igual que Manucci, o Dios Mediante, también puedan venir a Casarande a jugar su partido oficial. Y bueno, invitar a este domingo 4 a toda la juventud, a todos los amantes del fútbol, a asistir a este espectáculo.